Iniciamos este recorrido de Pamplona para contarles que diferentes sectores dueños de discotecas, bares y estancos han realizado diferentes reuniones para definir lo que será la seguridad en la Plaza de la Almeida. Doli Ciomara Niño nos entrega más detalles de esta información. Doli, muy buenos días. Gracias, buenos días para usted y para los televidentes. Tal como usted lo menciona, se reunieron alrededor de 27 personas. Ellos son propietarios de discotecas, de estancos y de establecimientos públicos nocturnos que están en desacuerdo en que les hayan reducido en una hora la atención al público debido a las situaciones que se han presentado en la Plaza de la Almeida. Nosotros queremos tener clara la cuestión de qué es el horario que nos van a implantar nosotros y siempre que nos implantan un horario, la Plaza de la Almeida, los negocios son los que prácticamente llevan las consecuencias. En esta reunión ellos han planteado cuatro compromisos y ocho exigencias a las autoridades del municipio de Pamplona. Incluso se tiene previsto que para el día de hoy se realice una reunión con la policía. Necesitamos más presencia policial, que la parte del código policía se cumpla después de que nosotros cerremos los negocios, los establecimientos, para que la gente se vaya a las casas a descansar. Durante este fin de semana en Pamplona, como un dato positivo, en este centro que es la Plaza de la Almeida no ocurrieron riñas como generalmente suceden. En la información que tenemos a esta hora de la mañana me despido para que ustedes continúen con más de Oriente 6 AM. ¡Feliz mañana!